Pues mira, cuando éramos campeones en la 154, Charlo ahí estaba sonando ya también para hacer una pelea. Nada más que nosotros hemos tomado los retos de subir categorías y él se quedó en su categoría. No ha podido subir, pero él fácilmente pudo haber subido hasta 175. Está alto, está fuerte. No puedes jugar boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en SellerSports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Seller! J&E Services, su mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. Cubiertas para cocina, fregaderos, pintura interior, reparación de tinas y mucho más. J&E Services, 702-994-1924. La ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en Mercadolibre.com y en Sears en México. Vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo muy pronto en los Estados Unidos a través de Buyers2B. ¡Emplayérate! Tus sueños y tus ideas plasmadas en playeras. ¿Qué esperas? Pertenece al mundo de los emplayérados con Emplayérate. WhatsApp 5517686335. Evi, un placer saludarte mi hermano. ¿Cómo estás? Evi, déjame preguntarte por algo que seguramente debe ser una dolorosa derrota. ¿Cómo está Oscar? Bien, bien. Amnímicamente, pues claro que le pega a un atleta que es todo pundonor, arriba del ring, abajo en los entrenamientos. Es un muchacho muy disciplinado. La verdad me siento muy orgulloso en estar en su equipo y en haber logrado tanto victorias como cuando llegan las derrotas. Hay que asumirlas con responsabilidad y él está físicamente, se encuentra muy bien, mayugado, mayugado nada más de la cara un poco, pero anímicamente creo que iba poco a poco. Te decía, para ti como entrenador y un hombre de huevos y de retos, ¿qué tanto te pica el orgullo para decir ahora tengo que lucir al mil con Canelo y Charlo? No, creo que las derrotas vienen, las victorias vienen. Creo que lo importante es seguir trabajando. No necesitamos nosotros demostrar la capacidad que tenemos como entrenadores, ni Oscar tampoco como boxeadores, ni Saúl, ni los boxeadores que estamos administrando y entrenando. Creo que hay veces que salen las cosas como uno quiere y hay veces que no salen por cualquier otra razón. La idea es seguir trabajando con disciplina, tratar de aprender tanto de las victorias como de las derrotas y seguir adelante. Esto es un día, un sábado puede ser ganar dos campeonatos y la otra semana puedes perder una pelea de cuatro o seis rounds y eso no te hace ni mejor ni peor. Creo que cuando trabajas con disciplina, con honradez, con honestidad y viendo los pros y los contras de una pelea, creo que al final de cuentas es deporte, es boxeo, se gana y se pierde y hay que seguir adelante. Eddie me dice, soy chiquito pero estoy cabrón. Lo veo muy motivado, creo que había perdido el live de Tiger y me dijo, la neta sí, estaba lastimado, no podía entrenar al 100 y regreso como la de Rocky 4 con todo. Sí, sí, estamos haciendo una gran preparación, creo que en las últimas peleas nos había costado llegar en la mejor forma, pero creo que hemos trabajado bien, tenemos un gran doctor que nos está apoyando y vamos a llegar muy bien y más que nada muy motivados para esta pelea y para lo que sigue. Finalmente, medios de comunicación que entienden de boxeo lo que tú y yo entendemos de gastronomía, o sea, no entienden ni madre de boxeo, hablan de que no es un reto, que va a agarrar a un chiquito y acabamos de ver a Charlo, un güey muy cabrón, muy alto, con habilidades que se le pueden complicar al Canelo, hay que decirlo, el boxeo va a presentar, el boxeo de Charlo va a presentar una pelea difícil, ¿cómo la defines? Pues mira, cuando éramos campeones en la 154, Charlo ahí estaba sonando ya también para hacer una pelea, nada más que nosotros hemos tomado los retos de subir categorías y él se quedó en su categoría, no ha podido subir, pero él fácilmente pudo haber subido hasta 175, está alto, está fuerte, es un peleador que agarra mucho peso a la hora de las peleas, entonces la diferencia es que nosotros subimos y él se quedó y al final, mira, se hace la pelea en 168, creo que por ningún lado es ventaja ni para Saúl ni desventaja para Charlo, Charlo es un peleador más alto, un peleador más fuerte y creo que va a ser una gran pelea. Finalmente, la historia de dos indiscutidos en la vida se ha visto. Algo muy importante también que hoy en día no es tan fácil hacer por cuestión de los promotores, gracias a que también nosotros tenemos a Saúl como agente libre, podemos negociar con todos los promotores, ya muy buena relación con todos y mira, se están haciendo peleas interesantes. Gracias por el tiempo, hermano. Para hacer. Pues sí, ahí figura. Figura. Gracias, Marta. Un gusto verte, cabrón. Gracias. No puedes jugar boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en SellerSports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Seller! J&E Services, su mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. Cubiertas para cocina, fregaderos, pintura interior, reparación de tinas y mucho más. J&E Services, 702-994-1924. La ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en Mercadolibre.com y en Sears en México. Vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo muy pronto en los Estados Unidos a través de Buyers2B. Enplayérate, tus sueños y tus ideas plasmadas en playeras. ¿Qué esperas? Pertenece al mundo de los emplayerados con Emplayérate. Whatsapp, 551768-6335. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.